Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido mi sentarme y levantarme Has entendido, Señor, mis pensamientos Escudriñado mi andar y mi reposo Porque Tú eres Dios Porque Tú eres Dios Mis caminos no te son desconocidos Pues aún no está la palabra en mi boca De aquí, Jehová, Tú la conoces Maravilloso, no lo puedo comprender ¿A dónde huiré de Tu Espíritu? ¿A dónde huiré de Tu presencia? Si subiera hasta los cielos, allá estás Tú Si al Seol yo descendiera, ahí Tú estás Si tu mar en las alas del alba o habitar en la mar Aún ahí me guiará Tu mano y me alcanzará Ciertamente las tinieblas no me cubrirán de Ti Aún la noche resplandecerá Alrededor de mí, no puedo huir de Ti No puedo huir de Ti No puedo huir de Ti Mis caminos no te son Desconocidos, desconocidos Pues aún no está la palabra en mi boca Y aquí, Jehová, tú la conoces Maravilloso, no lo puedo comprender ¿A dónde huiré de Tu Espíritu? ¿A dónde huiré de Tu presencia? Si subiera hasta los cielos, allá estás Tú Si al Seol yo descendiera, allá Tú estás Si tu mar en las alas del alba o habitar en la mar Aún ahí me guiará Tu mano y alcanzará Ciertamente las tinieblas no me cubrirán de Ti Aún la noche resplandecerá Alrededor de mí, no puedo huir de Ti No, no puedo huir de Ti Música 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 ¡Gracias!